¡Feliz miércoles, luchadoras! ¡Feliz miércoles, amigas! Bueno, hoy voy a volver a empezar otra ronda de mi programa favorito que se llama 21 Day Fix Extreme. Es de 21 días. Yo siempre estoy hablando de 21 Day Fix porque es honestamente el programa que me ayudó más en mi trayectoria de bajar el peso y de comer más saludable porque me enseñó cómo comer saludable, en qué porciones, qué comidas. Yo todo eso antes me confundía mucho, me frustraba mucho porque yo decía, bueno, quiero comer saludable pero no sé cómo. Todo es súper complicado que tienes que contar calorías, que tienes que contar tus macros, que tienes que hacer esto. ¡Uf! Era súper complicado. Y cuando vino a este programa, salió este programa, ya tiene dos años, más de dos años que salió. Me cambió completamente la vida. En los primeros 21 días bajé como 10 libras. Pero más que eso, por fin, por fin yo entendía cómo comer más saludable, qué comidas comer y en cuáles porciones. Y también aprendí que comer saludable no significa estar en dieta porque eso es lo que yo hacía antes. Siempre me limitaba de todo. O sea, no comía nada, 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 nada que no era saludable. Pero lo que pasaba es que eso lo hacía entre semana. Y los de fines de semana yo hacía binge eating, que comía todo en cantidades brutales. Entonces era como un ciclo muy feo, muy no saludable. Entonces, bueno, por eso es que siempre me escuchan hablar de 21 Day Fix. Hoy empecé otra ronda. Hoy es mi primer día. Y quiero compartir mi trayectoria con ustedes. Porque tengo a miles de mujeres, a cienes de mujeres en mis grupos de retos de baja de peso. Y ese es el programa que usamos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad de este programa. Quieren acompañarnos a los grupos. Quieren ver un poquito más. Así que las voy a invitar todos los días a mi gimnasio. En mi casa, si ven allá, está la tele. Fácil. Pongo mi ejercicio en mi iHat. Luego la pongo en mi tele. 30 minutos. Salgo y termino. Y luego también les voy a enseñar mi cocina. Las voy a invitar a mi cocina para enseñarles que tan fácil es usar el programa de alimentación. Porque esa es mi favorita parte. Los ejercicios son buenísimos. Pero mi favorita parte del programa 21 Day Fix es simplemente, honestamente, el plan de alimentación. Porque les digo, fue ese plan que me cambió la vida. Y que me ha logrado mantener mi peso, trabajar más en tonificar y el que ayuda más a mis mujeres. ¿De dónde me acompañan, amigas, tan temprano? Saludos desde New York. ¡Woohoo! En New York es un poquito más tarde, ¿verdad? Saludos, Connie. Cenadia. ¿Cenaida? Cenida. ¡Uh! Me gusta ese nombre. En New York está en mi bucket list. Quiero visitar New York, amiga. Ok. Bueno. Ya. Cállate, Leticia, y vamos a enseñar estos ejercicios. El primero se llama lunge, con un kickback. Trabaja puras piernas, pura pompi. Y luego trabaja esta área, chicas, que se llama los hamstrings. No sé si ustedes, yo tengo un poco de celulitis. En esta parte de mi cuerpo siempre lo he tenido. Ya me vi, ya dije, bueno, tengo celulitis, ¿qué voy a hacer, verdad? Antes de preocuparme, pero me encantan ejercicios que trabajan esta área, las hamstrings, porque ayuda a que el celulitis se mire menos. Y tengo muchos truquitos que ayudan para el celulitis, si quieren después combato con ustedes. Pero quiero que sepan algunas, celulitis, como 98% de mujeres lo tienen, hasta la persona más en forma, más saludable puede tener celulitis. No, 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 honestamente viene o no viene solamente de estar en forma de comer saludable, también viene porque somos mujeres y tenemos hormonas. Pero bueno, el primer ejercicio es lo que trabaja, trabaja pierna y hamstrings, la parte de atrás que mi gato trabaja, porque ahí no tengo este, ese celulitis que no me deja, pero bueno, como ven aquí tengo mi iPad, le voy a poner play, y luego ya, oh, ya empezó. Espérate, Adam, espérate. Espérate, chicas. No, I mean, back and twist. Back and twist. Aguanteme, aguanteme chicas, disculpen, ahí vengo, ahí vengo, por mientras agarren sus pesas para que nos pongan, ok, se llama lunch, algo, estas 20 libras cada uno, front lunch, luego la pierna, para atras para trabajar las pompas y los hamstrings, frentas el suelo de cada lado, respiración, aprieta los músculos si quieres te agarrar, te vas a cambiar de pierna, front lunch, booty squeeze, front lunch, booty squeeze, front lunch, booty squeeze, booty squeeze, ok, 30 segundos cada lado, ok, ahora vamos a trabajar el abdomen, este me encanta, agarren una pesa y luego la vamos a traer los colos nunca se doblan, para adelante, para el lado, para las longuitas del lado, para adelante, para el otro lado, si ven, mis colos nunca se doblan, ok, extendidos, respiración, despacio, despacio, controlado, 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 de rato, las dedicas de lado, este es 12 libras, un poquito pesadas, 30 segundos, 4, 3, 2, 1, se regresó al mismo lugar, no, Ana, you already did this, ok, chicas, así que, lo primero era, un lunge, y luego, booty squeeze, para trabajar el hamstring, y el gluteo, y luego traigo segundos en el otro lado, 90, 90 degrees, booty squeeze, 5, lo depres y son las latas, 3, 2, 1, son, 1, 3, 2, 1,3, 2, 1,4, Higer los 1948, 1,4. Maben piñez cuando los 15 minutos, un pin palo, Inclen обязательно, Suscrib 1,B, este me encanta también este trabaja la pierna de atrás el hamstring vamos a grabar una pesa la vas a poner aquí arriba de tu pierna te vas a alzar como un bridge vas a poner pies arriba y luego vas a hacer hip drops este trabaja abajo de la pierna brutal si ves es como si estoy deteniendo el techo straight up hacia arriba respira controla frente segundos para al lado vamos a cambiar esta es una pesa de 20 libras esta pesada así que tengan un grupo derechito hacia arriba como si estoy deteniendo el techo si escuchan yo respiro recio porque es muy importante la respiración este me encanta último ejercicio side plank drop esta otra baja en las longuitas de lado voy a agarrar mi pesa de 12 libras mi brazo está debajo de mi hombro y luego vamos a hacer drop y para arriba así arriba para abajo para arriba este está brutal trabaja la longuita el hombro las piernas las puntas ok ok otro lado uno listas y ya se va ok i'm gonna use my heavy weight so estamos así ok se hace por 30 segundos cada lado esta difícil ok ok chicas espero les gustó estos cuatro ejercicios si bien estoy bañada en sudor el primero era el lunge con el booty squeeze el segundo era de abdominales el tercero el de bridge y el último side lunge si apenas se están subiendo el video lo están acompañando ahorita que lo suba pueden regresar a ver todo el ejercicio hagan cada ejercicio 30 segundos cada lado si es de cada lado usen pesas que las reten a ustedes las que yo use quizás están muy pesadas por ustedes o quizás están muy livianitas cada quien tiene un nivel diferente y cada quien se reta diferente cuando yo empecé este programa solo usaba pesitas de 5 libras y de 10 porque ese era mi nivel ahora que ya tengo dos años usando el programa uso pesas de 20 30 40 las más ligelitas son como de 12 así que como ven he progresado y todo eso chicas no nos puede decir una báscula la verdad muchas nosotras hay que la báscula no cambia que todavía dice el mismo peso tenemos que enfocarnos en otras cosas que si enseñan progreso por ejemplo si tu estas ahora usando pesas más pesadas eso quiere decir que eres más fuerte así que ese es un progreso que la báscula nunca te puede decir por eso odio la báscula casi nunca me subo casi nunca me peso porque la báscula en vez de animarnos muchas veces nos desanima y no nos puede decir el progreso que hemos hecho por ejemplo también si te sientes mejor si tu autoestima está más alto si te sientes más feliz con más confianza si te sientes más sexy en tu ropa esa mendiga báscula no te puede decir eso así que tiren la báscula mujeres bueno no la tiren porque de vez en cuando si nos queremos pesar pero no se pesen todos los días ni todas las semanas quizás una vez al mes y si no está cambiando la báscula encuentren otras cosas que les puede decir si están progresando fotos yo me tomo muchísimos selfies ustedes ven verdad quizás ustedes dicen ay Leticia se toma muchos selfies pero por qué lo hago porque yo prefiero ver mi progreso mis cambios en fotos porque las fotos no mienten y esa báscula si mienten pero bueno chicas día uno de 21 Day Fix Extreme si está bien con ustedes quiero grabarme en vivo todos los días para que ustedes hagan estos 21 días conmigo esta trayectoria también voy a grabar en vivo de mi cocina para enseñarles unas de mis comidas para cómo uso el plan de alimentación y voy a tener una oportunidad para que ustedes también me acompañen el 25 de julio voy a tener voy a abrir otro grupo de bajada de peso para mujeres y este es el programa que vamos a estar usando así que ustedes me van a ver por estos días y luego ustedes deciden si creen que este programa podría funcionar para ustedes o no y si me quieren acompañar bravo y si no pues también bravo bueno amigas la